Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La Fundación Pluralismo y Convivencia ha impulsado un estudio en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tratamiento que la prensa escrita da a los evangélicos en España. El resultado ha sido muy interesante, ha sacado a la luz una serie de elementos que vamos a conocer hoy aquí en Buenas Noticias TV. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook y Twitter. Cuéntanos ahí cómo podemos mejorar nuestra presencia en la prensa escrita. Pues vamos ya con nuestro reportaje. Bueno, pues es el típico caso en el que se da mucha importancia ya desde el título que tenemos de la noticia a la cantidad. Da un poco de sensación de que están, como es demasiado. Recientemente se ha publicado el estudio Narrar la diversidad, elaborado por el grupo de investigación World's Lab de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí expone los marcos conceptuales y emocionales desde los que los medios de prensa representan la comunidad evangélica. Destaca la priorización de las noticias extranjeras. Por este uso que hacen, dan una visión de la comunidad evangélica como no parte de la sociedad española, sino como parte del extranjero. En todo caso, puede haber gente aquí, pero se relaciona con la inmigración. Para algo como simplemente una cuestión urbanística, se están lanzando todos los... O sea, generando un marco realmente generador de miedo al extranjero que nos está invadiendo. Se habla de la minoría evangélica como un grupo otro externo a la sociedad española. Y por otra parte, muchas veces, por tener esta condición de otro como marco general, se identifica que puede ser fuente de conflicto. El grupo seleccionó los artículos de los 12 principales medios de prensa, presentes en el corpus de referencia en los estudios sobre discurso digital. La investigación ha dispuesto de financiación pública a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, para promover el conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en España. Ya desde un primer momento, el proyecto que presentaron era muy bueno y vimos un potencial muy grande de trabajo de sensibilización con los profesionales de los medios de comunicación, pero también un beneficio para la propia comunidad evangélica. Lo de poco convencionales. Sí, aquí eso dice, Zaragoza con un total de 86 centros gestionados por credos poco convencionales. Siempre se filtra esa cosmovisión de que los protestantes somos extranjeros, para empezar, somos herejes o somos personas, en el mejor de los casos, heterodoxos, como dijo Marcelino Menéndez de Pelayo. Cuando hay una noticia suele ser por algo que ha pasado luctuoso o negativo, relacionado muchas veces con cuestiones criminales incluso. Y entonces todo lo demás que ocurre, que en realidad es obviamente el 99% de las cosas que pasan con la comunidad, no llega nunca a prensa. Entonces se reduce a una especie de caricatura muy negativa de lo que es esta comunidad. El ritmo vertiginoso de la agenda informativa favorece este fenómeno creciente que prima lo excepcional sobre lo normal y habitual. Las noticias analizadas en su mayoría de las dos últimas décadas incluían algunas digitalizadas desde finales del siglo XIX. Reaccionar rápidamente a esto que sucede, que es anormal, exige que los periodistas y las periodistas tengan realmente una formación hermenéutica de cómo interpretar el hecho religioso. Si juntas por una parte la velocidad y por otra parte la falta de formación que tienen muchos periodistas en relación con el hecho religioso, se forma un cóctel que hace que las noticias no sean noticias muchas veces dadas adecuadamente. No hay escritores concretos o periodistas concretos que se dediquen a hablar sobre la comunidad evangélica, las noticias relacionadas con esta comunidad, sino que van cambiando todo el tiempo. Es un poco al periodista que le pilla, podríamos decir. Y eso hace que el nivel de profundidad al que pueden llegar con sus conocimientos o la terminología que utilizan, pues a veces se resienten. Motivadas por los movimientos migratorios masivos, relativamente recientes. Lo relacionan con lo extranjero porque es migración, además en gran masivo. Siempre son estas cantidades también a veces que no sabemos cuánto es, pero que crean un marco de temor, porque es como incontrolado, masivo es incontrolado. Hay que hacer una mejora clara de ir a las fuentes creíbles que pueden informar de una manera, ayudar, no tanto a informar, sino a ayudar a interpretar correctamente todo lo que es el marco y el contexto de la noticia. La comunidad evangélica, que suma más de 4.000 lugares de culto en España, cuenta con una diversidad de iniciativas y también realiza eventos a lo largo de todo el año. Sin embargo, el estudio apunta a la escasa presencia de noticias y al reducionismo temático. Tuvimos en el 2017 el 500 aniversario de la Reforma, que tuvo un impacto mediático en todo el mundo importantísimo, incluso en Latinoamérica. En la Latinoamérica, digamos, de habla hispana y católica, mayoritariamente católica. Sin embargo, aquí en España hubo una serie de actividades importantísimas que celebraron, foros universitarios en distintos ámbitos, pues la repercusión en los medios fue casi invisible, apenas, en proporción. Solo desde el conocimiento podemos, de alguna forma, participar en la lucha contra los discursos intolerantes de todo tipo, que son inaceptables sin cualquier democracia que se considere inclusiva, solidaria y plural. Citan religiones como musulmanos, iglesias evangélicas ortodoxas, testigos de Jehová, y sin embargo, luego el periodista asocia a todos ellos el celebrar sus eucaristías. O sea, que hay un desconocimiento, claro. Es una terminología, por ejemplo, típicamente católica, para referirse a lo evangélico, a las prácticas evangélicas, que, claro, al poner esa terminología queda extraño, porque le están poniendo una etiqueta que el público reconoce, pero un comportamiento que al público le sorprende. Entonces, esa mezcla, muchas veces, probablemente provoque una reacción, quizás cierto rechazo. En los últimos 20 años, las secciones de religión en prensa han ido desapareciendo. El informe recomienda que, en colaboración con las minorías, se incluya la formación en las facultades de periodismo, ya sea en el currículum o por medio de foros y conferencias. Nosotros como comunidad científica tenemos claro, desde muchas disciplinas, que no se puede interpretar el mundo actual sin entender el hecho religioso. Otro de los datos, por ejemplo, que se da es que dos tercios de la población mundial es gente que tiene creencias trascendentales. Entonces, conocer bien el hecho religioso debería formar parte de la cultura de todo ciudadano o ciudadana, de la cultura de todo un país. Su afán expansionista, como si hubiera un afán, un interés especial en crecer de forma descontrolada. Es la diferencia entre decir el gran crecimiento, que es una cuestión, puede ser objetiva, dependiendo de los datos que se dan, o el afán expansionista que es colonizador. Parece que es un grupo que está llegando o algo así y que tenemos que integrarlo en la sociedad. La realidad es que es una parte de la sociedad española y no se puede integrar, por lo tanto, de la sociedad española porque ya son parte constitutiva de ella. Además, en este caso, es una minoría histórica. Words Lab se centra desde 2015 en el análisis de los discursos y la comunicación en favor de la tolerancia y la cooperación. Diversos libros cuentan con su aportación total o parcial. De este su último trabajo, la Federación Protestante proyecta vías de difusión. Es una herramienta también para demostrar a los medios, a través de conversaciones personales, con los profesionales o de foros que podamos hacer y demás, nos permite tener algo de objetivo para decirles, mira, esto es lo que está pasando, esta es la forma en que se están reflejando nuestra realidad y no se corresponde con la realidad del protestantismo español del siglo XXI. Las entidades de acción social evangélicas están siendo reconocidas tanto a nivel nacional como internacionalmente por el trabajo que están haciendo. Y más ahora, por ejemplo, en este tiempo que hemos pasado de pandemia, en la atención a la población con necesidades muy básicas. Y efectivamente es indispensable el trabajo que realizan y que han realizado históricamente con la población. Así, al referirse a lo evangélico, se lo vincula más a contenidos políticos y económicos en detrimento de los estrictamente espirituales. Entre otros usos, figura la mención de la religión cuando hablan de políticos extranjeros, como Donald Trump o Jair Bolsonaro. O sea, eso es un hábito que aquí en España no tenemos. Cuando nosotros hablamos de políticos, los identificamos por su ideología política, pero nunca asociamos la religión específicamente a cada uno de los políticos. Y eso, sin embargo, en las noticias, cuando aparece el término evangélico, aparece muchas veces identificando a políticos de determinado sector, que en España nos parece escandaloso, pero que son políticos extranjeros que no tienen nada que ver con la práctica española. Y en España nadie identificaría esa, la condición de fe de los políticos españoles. Mientras que en las noticias internacionales sobresale el marco negativo del enfoque, en las nacionales, si bien casi la mitad en número, destaca la neutralidad. En general, los medios locales y autonómicos publican las informaciones más precisas y positivas. Recuerdo ahora el faro de Vigo, una noticia en la que hablaba de un bautismo colectivo que había tenido lugar allí en la playa. Y entonces estaba la noticia como una cosa completamente normal que había acontecido, simplemente informando de lo que había ocurrido, pero sin poner énfasis ni en el extrañamiento que podía producir de alguna forma, con referencias, con terminología un poco extraña así, sino simplemente hablaban del bautismo y de que había personas y tal, y completamente normal. Solamente les pediríamos como científicos, y esto lo hemos tratado también en el estudio, a los medios de comunicación, sobre todo aquellos que firman con sellos de calidad en relación con la información que están dando, que cumplan el compromiso de esos sellos de calidad que tienen. Además del discurso en prensa, el estudio refleja el sesgo negativo de las referencias en Twitter. Por otra parte, analiza los principales medios protestantes y aporta consejos a la comunidad para mejorar la interacción con la sociedad y los medios de comunicación. Son una herramienta de trabajo para nosotros en el sentido porque nos muestran una realidad muy precisa que nos permite planificar y contrarrestar una narrativa que nos perjudica y que distorsiona nuestra realidad. Con este estudio se buscará contrarrestar una narrativa estereotipada que dura ya cinco siglos. A la vez, promueve las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que resalta el papel clave de los medios en la cohesión social. Como hemos visto en este reportaje, el tratamiento que da la prensa escrita a los evangélicos es muy diverso. José Pablo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este estudio? Tú eres periodista, licenciada en la Complutense de Madrid, ¿verdad? Sí, así es. Y durante ese tiempo de formación, ¿recibiste alguna formación sobre el tema de la diversidad religiosa? Pues no, ninguna, absolutamente ninguna. En cinco años es un tema bastante ignorado. Ignorado y olvidado. Yo creo que la formación de los periodistas es la clave a la hora de tratar el tema religioso. La mayoría tiene un gran desconocimiento que se hace muy evidente a la hora de informar. Sin embargo, algo que me sorprendió y me alegro de que en este informe haya quedado claro es que los medios de comunicación de la prensa escrita en España han superado algunos de los estereotipos que por muchos años marcaron la cultura española. No obstante, aún queda mucho camino por andar hasta que el tratamiento sea neutro y objetivo. Jesucristo dijo algo muy interesante para todos aquellos que trabajamos en los medios de comunicación. Yo os digo que toda palabra vacía que diga cada cual, de ella dará cuenta en el día del juicio. Ten en cuenta que por tus palabras serás juzgado o declarado inocente o culpable. Este es un criterio que debemos de tener muy en cuenta todos los que trabajamos en los medios de comunicación. Nuestras palabras nos justifican o nos condenan. Por lo tanto, midamos bien lo que decimos o escribimos para que siempre esté en sintonía con la verdad. Tenemos que marcharnos ya, pero no sin antes animarte a leer de nuevo la Biblia, la Palabra de Dios. Y es gracias a la labor que realizan las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica que podemos regalarte este Nuevo Testamento, parte de la Biblia. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 917434400 y te lo enviaremos. Y para los que formáis parte del Club de Amigos que estáis apoyando esta labor, vamos a sortear de nuevo la nueva versión de la Biblia Reina Valera, publicada recientemente en el año 2020. Y es un regalo que nos llega gracias también a la sociedad bíblica. Muchas gracias por vuestra atención en este día. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.